Amor Amor que borró de mi alma toda tristeza, amor que trajo a mi vida dicha y ternura, cariño puro, sincero, amor bendito, en el cielo de tu vida yo conocí, al fin de sueños marchitos fue mi alma triste, sendero sin esperanza fue mi destino. Y en una tarde serena, florida y milagrosa, los ángelos de mi vida por ti volvió a florecer. Es tu corazón hermosa almorada, donde ayer la luz y amor verdadero, milagro de Dios, regalo del cielo, la tarde de sol que te conocí. Es tu corazón amor de mi vida, que hizo renacer la fe ya perdida, es tu corazón de este hermoso cielo, que me brinda hoy toda la verdad. Amor 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 Es tu corazón hermosa almorada, donde ayer la luz y amor verdadero, milagro de Dios, regalo del cielo, milagro de Dios. Milagro de Dios, regalo del cielo, milagro de Dios, regalo del cielo, la tarde de sol que te conocí. Es tu corazón amor de mi vida, que hizo renacer la fe ya perdida, es tu corazón de este hermoso cielo, que me brinda hoy toda la verdad.